El feminismo, vuelves a atención, en una batalla en contra de la mujer misma. Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿en dónde empieza esa batalla? ¿O en qué momento nosotros empezamos a ir en contra de nuestra propia naturaleza? Transparentar el hecho de ser cristiano católico con el hecho de ser ciudadano. Lo que estamos buscando nosotros es unir esas dos realidades. Hicimos el libro negro de la nueva izquierda en perspectiva política. La guerra es política y cultural, así planteamos el libro. Pero después nos dimos cuenta de que también es espiritual. No lo vimos cuando lo escribimos. Sí lo vimos cuando lo lanzamos y tuvimos que salir a defendernos. Hay ahí también un reto muy grande, que es ese de rescatar el ser, ¿no? Y el ser no propiamente dicho, sino más bien la persona. Comenzamos el estudio del libro de los hechos de los apóstoles. ¿Entendemos realmente nuestro llamado? En mi opinión, ese comenzó, es interesante porque quiere decir que Jesús sigue enseñando. Jesús a través del Espíritu Santo nunca deja de enseñarnos. ¡Gracias! 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 O, para ser aún más incluyentes, podemos añadir unos otros pronombres, es decir, todos, todas y todes. Querrás decir todos, todas y todes, como el género, todos, todas y todes. A ver, si de verdad queremos ser incluyentes, ¿por qué discriminamos a los otros vocales? Debido a las diversas problemáticas que se han presentado en los últimos años Noticias LTV ha decidido Junto con sociólogos, científicos y psicólogos Hacer un reportaje que le permita a nuestros televidentes Tener todo un arsenal de herramientas, una parafernalia intelectual Unos tips para poder distinguir lo que es un hombre y una mujer La alabanza que es esa que esté involucrada en la misa En las oraciones cotidianas, en los rosarios En cualquier tipo de oración Debería estar involucrada la alabanza Nuestro corazón está secuestrado por el pecado Y esa realidad determina absolutamente todo Determina nuestra percepción, determina nuestras emociones Determina nuestros intereses Entonces esos cinco puntos en pro de lograr sanación interior Acompañar y dejarse acompañar a caminar Y la batalla espiritual o parar de pecar Hay que tener mucho cuidado con qué es lo que el Señor nos va mostrando en cada momento para hacer Puede que uno esté sufriendo, puede que uno esté pasando mal, que esté estresado Es bueno para uno y para los demás tener una sonrisa en la cara Abran los ojos Y miren Hola a todos los seguidores de Levantando el Velo Les deseamos Un nuevo año Lleno de bendiciones Lleno de amor Paz Alegría Prosperidad Y que sus corazones se abran al Señor Jesús Para que podamos alcanzar todos juntos la eternidad ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias!